Hola Hackerman, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hola Hackerman, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Acabáis de ver el primer saludo que hice en el canal ya hace más de un año. Desde ese saludo han pasado muchas cosas, entre ellas la que quiero celebrar hoy con todos vosotros y vosotras. Hemos llegado a los 10.000 suscriptores en el canal y quiero celebrarlo regalándoos varios productos relacionados con las temáticas que tratamos en el canal. ¿Queréis saber cómo participar? Pues no os mováis porque... ¡comenzamos a picar! ¡Comenzamos a picar! En primer lugar quiero daros las gracias de corazón. Sin vosotros sabéis que esto no sería posible. Como sabéis siempre he compartido el contenido que quería, los lenguajes de programación que más me gusta, entrevistas con diferentes desarrolladores que yo considero muy importantes dentro de nuestro sector. Y de vez en cuando también he compartido la tecnología que yo me voy comprando y que uso en mi día a día. Vosotros habéis demostrado que todo ese contenido tiene cabida en el canal y que encima se puede crecer con ello. En este tiempo he conocido a un montón de personas, me habéis dado muchísimo apoyo y he recibido vuestro agradecimiento día a día. Así que de verdad, muchísimas gracias. También es verdad que sé que solo con gracias no se paga todo este apoyo. Así que dentro de mis posibilidades lo que quiero hacer hoy con este vídeo es un sorteo muy especial para todos aquellos que me estáis apoyando. Y que habéis hecho posible que lleguemos a esta cifra que nunca pensé que son los de mis suscriptores. Incluso en realidad a los 11.000 cuando estoy grabando este vídeo. Así que sin más os voy a hablar de lo que voy a sortear y cómo podéis participar. Por primera vez en el canal, el ganador no solo se llevará un premio, sino que se va a llevar tres. En primer lugar, como ya habéis visto otras veces, voy a regalaros stickers. Stickers relacionados con programación y con temas frikis, como a mí me gustan tanto y como habéis visto que he lanzado al principio del vídeo. El segundo premio será un acceso gratuito para el curso de Swift y iOS que he creado junto con Juan Villalbazo. Curso totalmente actualizado y que está disponible en Udemy y que os dejo por aquí arriba el enlace para que veáis de qué se trata. En ese curso vamos a tratar temas desde los más básicos hasta los más avanzados, para que así os podáis convertir en grandes desarrolladores de aplicaciones con Swift y iOS. También, si no queréis esperar a que finalice este concurso y que salgáis ganadores, os dejo un enlace con un descuento muy grande en los comentarios y en la descripción del vídeo. Y como ya he dicho, el ganador recibirá tres regalos. ¿Cuál es el tercer regalo? Pues el tercer regalo lo vais a elegir vosotros y lo vais a elegir entre estos dos productos conocidos del canal. Los i9000 TWS, la mejor réplica que he probado hasta el momento de los AirPod 2 de Apple. O la Xiaomi Mi Band 4, dos productos que ya hemos analizado en el canal y que os dejo por aquí arriba su review. Así que repito, el ganador se llevará stickers, el acceso al curso de Swift y iOS de Udemy y a elegir uno de estos dos productos, el que más os guste. Aparte de estos regalos, voy a sortear dos accesos más gratuitos al curso de Swift y iOS. Así que tendremos tres ganadores, aunque solo uno de vosotros se llevará el pack más grande. Después de todo esto, ¿cómo podéis participar? ¿Qué es lo más importante? En primer lugar, deciros que el sorteo finalizará a final de mes. Tendréis hasta el día 30 de noviembre de este 2019. Finalizado el plazo de participación, lo que haré será publicar en mis redes sociales los ganadores. Pero venga, lo importante, ¿cómo participo? Podréis participar tres veces. Triple posibilidad de ganar estos premios. ¿Por qué tres veces? Pues os lo explico muy fácilmente, siguiendo los pasos que os voy a comentar en cada una de mis redes sociales. En YouTube, en Instagram y en Twitter. Que ya sabéis que podéis encontrarme como arroba mouredev. Para participar en YouTube tendréis que hacer lo siguiente. Lo primero será seguirme en el canal si aún no lo habéis hecho. Lo segundo será darle like a este vídeo. Y por último, dejar un comentario con lo que vosotros queráis. Con estas acciones ya estaréis participando una vez. Que queréis participar dos veces y tener así más posibilidades de ganar los premios. Pues podéis iros a mi Instagram. En mi Instagram dejaré una publicación con el sorteo. Y lo que tendréis que hacer será seguirme en Instagram, darle like a la publicación. Y nombrar a tres amigos en los comentarios de esa publicación. Y así ya estaréis participando dos veces. Que aunque queréis más posibilidades, pues podréis participar una tercera vez. Por último lugar, yéndos a mi Twitter. En mi Twitter también voy a dejar una publicación fijada del sorteo. Y lo que tendréis que hacer será seguirme en Twitter, darle like a esa publicación. Y hacerle un retweet. Con todos los que participéis en las diferentes redes, seleccionaré tres al azar. Teniendo más posibilidades de ganar si habéis participado a las tres veces. De los tres ganadores seleccionados aleatoriamente, uno recibirá el pack completo. Y los otros dos, el acceso al curso. Es muy importante que estéis atentos a mis redes sociales cuando finalice el concurso. Ya que me pondré en contacto con cada uno de los ganadores. También os dejaré en la descripción del vídeo muy detallado cómo podéis participar. Por último, muchísimas gracias de nuevo por todo vuestro apoyo. Espero que sigamos creciendo juntos y que podamos también celebrar la llegada a los 20.000 suscriptores. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, mucha suerte en el concurso. Y ¡hasta otra, Hacker Men! ¡Hasta otra, Hacker Men! ¡Hasta otra, Hacker Men!